Estás pensando en la posibilidad de comprar casa, pero estás frustrado porque los precios de las casas siguen súper altos. A lo mejor has escuchado que se necesita hasta un 20% para poder comprar y que de otra manera no hay posibilidad de que compres en este momento. Mucha gente decidió esperarse, pero me han llegado muchas preguntas donde me dicen qué tipo de programa o cómo me tengo que preparar si no tengo un enganche del 20% para entrar con un enganche bajo. Hay diferentes programas que me pueda recomendar o qué tengo que hacer para prepararme si es que realmente quiero comprar y no tengo todo ese dinero para poner un enganche muy alto. Inclusive tengo algunos clientes que tienen el 20%, pero han decidido entrar en este tipo de programas con el que les voy a compartir, que se llama el préstamo FHA, porque les da ciertos beneficios, les ahorra ese enganche muy alto y bueno, pues hay diferentes beneficios. Vamos hoy a repasar las ventajas, las desventajas, lo que se necesita y quién es la persona ideal para este tipo de préstamo. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Hola a todos. Bienvenidos a este otro episodio en Hola Franco. El día de hoy vamos a tocar este tema del préstamo FHA. Es muy importante este tipo de programas porque te puede ayudar a que entres con un enganche bajo de hasta el 3,5%. Inclusive la gente que tiene para poner un 20%, hay veces que se beneficia usando este tipo de programas. Y bueno, mucha gente me preguntó que querían saber exactamente qué es lo que ocupan, cómo pueden calificar, para ya cuando se llegue la oportunidad de estar listos para tomar ventaja y poder actuar de una manera rápida. Y especialmente si no tienen para poner un enganche muy alto, qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, el día de hoy les voy a dar todos los detalles de lo que tienen que saber para obtener un préstamo FHA. También hablaremos de las ventajas y desventajas de los préstamos FHA. Y cuáles son los puntos que tienes que considerar porque tienes que tener toda la información. Hay cosas que son bien importantes. Al tener toda la información, entonces ya puedes tú decidir si este es el préstamo que te conviene para comprar casa o no. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a entrar de lleno. Primero, déjate te digo qué es un préstamo FHA. Un préstamo FHA es un tipo de préstamo que está respaldado por el gobierno. Ellos lo aseguran, ese tipo de préstamos. Lo que FHA quiere decir es Federal Housing Administration, que es la Administración Federal de la Vivienda. Y luego, pues bueno, hay diferentes criterios que necesitas el crédito. Vamos a hablar todo lo correspondiente a qué tipo de crédito necesitas para un préstamo FHA. FHA es un préstamo que tiene mucha flexibilidad y le permite a personas que tengan hasta un crédito de 580 puntos en su FICO, que le llaman. Los préstamos FHA con esos tipos de puntos te permiten que pongas un 3,5% de enganche. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a usar un ejemplo, vamos a decir una casa de 300,000 dólares. Si compras una casa de 300,000 dólares, el 3,5% de enganche serían 10,500. Ese es el enganche que te piden si tienes un crédito de 580 puntos. Hay una excepción que sí la existe para un crédito más bajo. Si tienes un crédito hasta de 500 FHA, te puede prestar, pero te requieren que pongas un 10%. Entonces, no es el mejor tipo de préstamo si tienes el crédito menos de 580, pero bueno, se puede. Hay dos formas de las que el préstamo te puede ayudar. Y bueno, déjame te digo, también es muy importante que sepas que estos préstamos FHA tienen reglas que FHA pone, pero cada banco tiene la posibilidad de agregarle reglas a estos requerimientos. Entonces, no porque FHA diga que con 580 puntos puedes comprar, ya todos los bancos te van a prestar con esa facilidad. Diferentes bancos tienen diferente criterio, ¿no? Por un ejemplo, más o menos, tienes que tener como un crédito mínimo entre unos 620, 640 puntos. Eso es lo que te diría que es considerable para que puedas conseguir un préstamo FHA en la mayoría de los bancos. Hay bancos que van a tener excepciones, pero para que sea más fácil, es importante que tengas una puntuación de 620, 640. Por eso le digo a todos mis clientes que es importantísimo que cuiden su crédito, que traten de hacer todo lo que se pueda para aumentar su crédito, porque entre más alto tengas el crédito, los intereses te los cobran más bajos, inclusive en un préstamo FHA. Si tienes, por ejemplo, 720 o 740 puntos, vas a poder conseguir un mejor interés. Es tan importante para mí este tema que hice un video que quiero que veas, te lo voy a dejar aquí en la liga para que la cheques, es cómo poder subir tus puntos de una manera fácil y rápida para que te ayude a la hora que estés sacando tu préstamo, que eso te va a ayudar, ¿no? Entonces, eso es con lo que se refiere al crédito. Ahora vamos a hablar de qué es lo que usa el banco para calificarte cuando estás usando un préstamo FHA. Y vamos a usar números sencillos para que todo se haga bien fácil y lo puedas entender. El banco quiere que de lo que ganas, solamente al pago de tu casa, incluyendo todos los biles, se vaya el 55% de tus ingresos, de lo que reportas en bruto, ni siquiera es en ya lo que te toca, sino en bruto, ¿no? Entonces, vamos a decir que ganas 5,000 dólares al mes entre tú, tu esposa, ganan 5,000 dólares mensuales. El banco quiere que tus pagos no sean más de 2,500, incluyendo el pago de la casa, el pago del carro, de los biles que tengas, todo eso junto, ¿no? Siempre y cuando tengas que la mitad de tu pago, de lo que ganas mensualmente, se vaya al pago y a los biles, vas a poder calificar. Es un poquito más porque el 55% es lo que te permite. Entonces, un préstamo FHA te va a ayudar a que califiques más fácil. Esa es una de las ventajas. Los préstamos convencionales, haz de cuenta que nada más quieren como que el 35% de tus ingresos se vayan al pago de la casa y todos tus biles. Te voy a dejar un video, hice un video aquí hablando de cuánto es lo que tienes que ganar para calificar, que te explica a fondo todo esto de la calificación, porque te va a servir mucho. Chécalo este video, te va a ayudar con este ejemplo, ¿no? Y bueno, eso es lo que el FHA hace. Te piden ellos que tengas, como te digo, un 55% de todos tus gastos, incluyendo el pago de la casa, biles de carro, no luz ni agua, pero carro, tarjetas de crédito, préstamos que tengas, todo eso que se vaya al pago y que nada más sea, por ejemplo, la mitad, ¿no? Entonces, esa es la clave. Quiero hablarte de algo muy importante que, bueno, eso es para lo que califiques, pero yo siempre le aconsejo a mis clientes que no simplemente se basen a lo que califiques, es cuánto es lo que puedes pagar, donde de una manera como que desahogada, para que no te orques, ¿no? Porque si te pones, compras un préstamo donde la mitad de tus ingresos estén yendo al pago de la casa y a todos los biles, y luego uno de ustedes dos pierde el trabajo, ¿cómo le vas a hacer? Para mí es muy importante que estés bien consciente que tienes que tener un pago razonable, que no te orques. Y, bueno, hice un video aquí que te dice cuánto es lo que debería de pagar, no para cuánto califico, pero cuánto es lo que debería de pagar cada mes para poder estar en una casa donde estés desahogado y no estés ahogando. Entonces, bueno, esa es como que la segunda parte del préstamo, de lo que se ocupa para un préstamo FHA. Y luego vamos a continuar con las ventajas y desventajas, pero antes de continuar, te quiero pedir un gran favor. Si te está sirviendo el video, dale like, por favor, al video para que lo difundan y suscríbete al canal, eso nos ayuda mucho. Déjame tu comentario ahí diciéndome que te suscribiste al canal y yo personalmente estoy revisando los mensajes y te voy a contestar, te voy a saludar, cualquier cosa que necesites, ahí estamos, ¿no? Pero gracias, te voy a agradecer mucho que le des like. Entonces, bueno, vamos a continuar, vamos a hablar de las ventajas y de las desventajas de un préstamo FHA. Primero, quiero que sepas que una de las ventajas es la puntuación de tu crédito. Como ya te lo dije, puedes tener un crédito relativamente bajo, 620, 640 y comprar, ¿no? Eso te va a facilitar eso. La segunda ventaja es de que puedes comprar con el 3,5%, que eso realmente, pues, es algo que te va a ayudar. La tercera es que te permite que tengas más deudas, como ya te lo expliqué, para poder calificarte con todas esas deudas y como que te permite que puedas comprar la casa, cuando a veces no calificarías aquí. Sí, eso es algo que es muy importante. Y a veces para personas que tienen poco crédito, bajo crédito, donde ni siquiera califican para un préstamo normal, a veces puedes conseguir un préstamo FHA, poniendo un enganche un poco más arriba, pero es mucho mejor que los préstamos que le llaman Hard Money Loans, que te cobran un interés súper altísimo por tener mal crédito. Mucha gente los usa para comprar, para meterse una casa y luego tratar de refinanciar después de unos dos años. Pero FHA te permite a veces que tengas esa como que flexibilidad y puedes entrar en uno de estos préstamos. Esas son las ventajas y lo que te diría que es lo positivo. Ahora vamos a hablar de las desventajas de un préstamo, porque esto es algo que quiero marcarles muy importante, porque son varias cosas que son desventajas que sí tienes que considerar. Y una de las desventajas que tiene es que te requiere que saques una aseguranza que protege al banco, protege al gobierno prácticamente, donde si tú no das los pagos, pues ellos pueden como que cobrarle la aseguranza. A ti no te sirve para nada, pero se protegen ellos. Y el préstamo FHA, porque estás poniendo un 3,5%, te cobran dos cobros. Uno de 1.75%, ese te lo cobran típicamente por adelantado y te lo incluyen en el préstamo, así es que no lo vas a sentir mucho. Y luego otro que es mensual, donde te requieren que pagues el 0.85% de la cantidad del préstamo. Y bueno, pues hay diferentes precios, pero vamos a hablar en un préstamo de 300,000, si eso es lo que estuvieras consiguiendo de préstamo, 0.875, son como unos 212 dólares por mes, lo que le aumenta a tu pago. Que bueno, pues te aumenta el costo, pero te permite comprar. Es como que una cosa por otra, ¿no? En algunas ocasiones, pues no es conveniente pagar ese seguro, pero si no te queda otra, pues es bueno que lo puedas conseguir, ¿no? Y bueno, esa es otra de las desventajas. Otra desventaja es que tienes que hacer, tienes que vivir en la propiedad, no puede ser como para comprar, para que rentes. Tú tienes que ser el que vive ahí. Mínimo tienes que quedarte un año en la propiedad, para después, si la puedes o la quieres rentar después, no hay ningún problema. Esa es otra desventaja. Y la más grande, la desventaja más grande en este momento, en el mercado, si está muy competitivo, muchas de las ofertas a los que están vendiendo, no les gustan los préstamos FHA, porque les exigen dos cosas. Les exigen que haya arreglos en la casa, que si la casa tiene algunos desperfectos, los arreglen antes de cerrar, que a ti como comprador, pues te conviene, porque te va a proteger, ¿no? Pero el vendedor no le gusta, porque tiene que hacer más arreglos. Y otra es que si la evaluación de la casa no sale en el precio en el que acordaron, tú no tienes que comprar la casa, te puede salir y no pierdes nada. Entonces, por eso muchos vendedores lo ven como algo negativo, porque ya es como que le está poniendo más requerimientos. En algunas áreas, en este momento, se están usando los préstamos FHA. Se han usado toda la vida. Han bajado ahorita, porque hay mucha demanda, hay mucha como que competencia, y los préstamos FHA les hacen el feo, pero no quiere decir que no te lo acepten. Ahorita ya estamos viendo en este momento que ya se empezó a dar que están aceptando otra vez los préstamos FHA. Entonces, bueno, eso se puede considerar como una desventaja, ¿no? Entonces, ¿quién le conviene este tipo de préstamos FHA? ¿Quién es como que la persona ideal para que considere este tipo de préstamos? Bueno, pues, uno, si no tienes el enganche, si no tienes dinero para poner un 20% en una casa de 300,000, solamente ocuparías 10,500 usando un préstamo FHA, en comparación a que si ocuparas poner un 20%, estás hablando de 60,000 dólares. ¿Cuánto te vas a tardar en juntar 60,000 dólares? Y si puedes comprar con 10,500, ¿por qué no, no? Y esa es una de las realidades. Eso es lo que te puedo decir, que te aumenta la posibilidad de poder comprar ahorita y que no tengas que estar esperando. Y, bueno, tienes que hablar con el prestamista para que te dé una idea de cómo serían los pagos, cuánto sería. Inclusive, como te digo, tengo clientes que tienen el 20% y analizan la posibilidad de comprar un préstamo con el FHA, porque si iban a gastar 60,000 y pueden comprar con 10,000 y tienen como que la intención de vender pronto, no se van a quedar ahí por años, pues, es algo que puede ser considerado. Tiene la negatividad que tienes que pagar el seguro, este extra, pero después de siete meses puedes refinanciar, salirte del préstamo FHA y agarrar un préstamo convencional. Y ya puedes quitar esa aseguranza que realmente a ti no te sirve, nomás está protegiendo al banco, ¿no? Entonces, ¿esto te ayuda a qué? A que puedas entrar y alguien que tiene el dinero que se quede el dinero en su bolsa, ¿no? Para mí, el tener dinero es bien importante porque nunca sabes qué puede pasar. Tienes que tener ese respaldo, esa cobija ahí. Eso es algo importantísimo, ¿no? Y, bueno, cuando estás hablando, cuando hables con tu prestamista, te voy a pedir también que hables con tres prestamistas. Ya les he compartido esta realidad que no solo con el primero que vayan, chequen el crédito en diferentes lugares, las posibilidades. Mientras lo hagas en un lapso de dos semanas, no hay ningún problema, no te va a afectar el crédito. Para que puedas comparar y tener toda la información, ¿no? Eso es bien importante, que tengas opciones, que puedas ver como que el pro y la ventaja y las desventajas de un tipo de préstamo. Pero también ya cuando te decides que también tengas como que opciones. Y, bueno, cualquier comentario que tengas, déjame tus comentarios. ¿Qué piensas acerca de esta estrategia, de este préstamo? ¿Has escuchado de él? Si tienes preguntas con toda confianza, déjame tus preguntas. Suscríbete al canal. Ponme ahí todos tus comentarios. Como te digo, avísame que te suscribiste al canal para checar personalmente que te contesto. Y, bueno, si te gustó el video, dale like al video. Compártelo con alguien más que necesite saber sobre este préstamo FHA. Yo he tenido muchísimos clientes que les he ayudado a comprar con este tipo de préstamo y les ha ayudado a comprar ahora y no tener que esperarse, ¿no? Este es un poquito diferente por el mercado tan interesante como está, que hay tanta competencia, pero todo va a volver a la normalidad y vas a poder usarlo, ¿no? Entonces, por el momento es todo lo que tengo para ustedes. Nos vemos la próxima semana y les deseo mucha suerte en la búsqueda de su casa. Estén bien. Bye, bye.